No me digan nada si me ven tomando No me digan nada si me ven tomando Déjenme solito mitigar mis penas Déjenme solito mitigar mis penas No me digan nada si me ven llorando No me digan nada si me ven llorando Por la linda ingrata que hoy me está matando Cuando un gran cariño se pierde Se sufre amargamente Cuando un gran amor nos engaña Nos duele hasta el alma No me digan nada si me ven tomando No me digan nada si me ven llorando Cuando un gran cariño se pierde Se sufre amargamente Cuando un gran amor nos engaña Nos duele hasta el alma No me digan nada si me ven tomando No me digan nada si me ven llorando No me digan nada si me ven tomando No me digan nada